Aquí comienza Ser Sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor Auspician, Ser Sustentable El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento Vos, también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien Como el agua Cuidar el agua es tarea de todos Es un mensaje de AISA Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos estilos de vida y necesidades de hidratación El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías Elegí lo que más te gusta Elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola de Argentina Creando juntos una diferencia positiva Aupicia Banco Provincia En Toyota fabricamos nuestros vehículos pensando en el medio ambiente Reducir las emisiones y tratar el 100% de los residuos generados son parte de nuestro compromiso Conoce más en www.toyota.com.ar Haciendo un uso eficiente del gas podés reducir el gasto mensual y mantener el calor de tu hogar Nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que usás para cocinar Utilizá siempre la olla más pequeña posible y manténela tapada para aprovechar el calor al máximo Con un uso responsable Ganamos todos Este y más consejos En metrogas.com.ar Molinos Lo mejor de nosotros Llegó Más Simple Una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología Van a poder leer las noticias conectarse con sus familiares y amigos jugar y muchas cosas más No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar barra Más Simple o llamando al 147 Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Muy buenas tardes Bienvenidos Esto es Ser Sustentable Tu programa del Ambiente Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria Yo soy Rodrigo Herrera Vegas ¿Qué tal Romy? Estoy muy bien No estoy por enfermar No Lo presiento ¿Viste cuando empezás a como gestionarte y que te pica todos los ojos? Sí Bueno, sí Pero por otro lado si lo presentís lo atraves tenés que convencerte de que no va a pasar No, ya me convencí de que no va a pasar que es solo el comienzo y ahora se termina Ah, ok, bueno Ya está Seguramente funcione No me enfermé en todo el año así que no me voy a enfermar No, buenísimo Tiene Tengo un temita acá que estuve viendo unos videos que es fascinante Tiene mucho que ver con la sustentabilidad porque en realidad es una tecnología que tiene el potencial de que capaz vivamos 300 años en vez de ¿Cómo es eso? 80 o 90 Se llama CRISPR C-R-I-S-P-R ¿Vos viste la película de Agataca? Sí, cuando era chica Bueno, Agataca es este concepto de que vos agarrás el mejor espermatozoide el mejor óvulo de tu papá y tu mamá y creas como el mejor vos Ok Bueno, esto va un poco la verdad que a nivel ético es muy complejo Básicamente el ADN que es como nuestro código genético está hecho de cuatro letras que son A, T, C y G ¿Sí? Por eso la película de Agataca se llama Agataca Al igual que en un programa de computación que en un programa de computación son todos ceros y unos ¿Sí? Acá el ADN son todos A, T, C o G ¿Sí? Y tenemos cada célula nuestra tiene el ADN y ese ADN en realidad tiene la información de nuestro o sea cada célula nuestra tiene la información de nuestro cuerpo completo Ok ¿Sí? Esta tecnología que se llama como CRISPR-Cas9 que es la última versión de este concepto básicamente a través de una de una bacteria ¿Sí? Se descubrió como una bacteria que sabe escribir las letras estas y recodificar el ADN es como que logré encontrar un organismo vivo que es capaz de leer el código que es capaz no, más que leer escribir escribir el código entonces hoy ya está ocurriendo en los Estados Unidos y no te estoy hablando ni de universidades ni de cursos de posgrado en la escuela secundaria ya los chicos pueden estar experimentando con esta tecnología porque es baratísima ¿En síntesis para qué sirve la tecnología? sirve para que vos encuentres en tu cuerpo por ejemplo imaginemos que vos ya naciste mal predispuesto y tenés problemas de hígado vos podrías ir reemplazando el ADN de las células de tu hígado después a medida que esas células corregidas empiezan a reproducir tenés como un hígado nuevo 0KM que no tiene más ese problema o si envejecés prematuramente que ya empezás a tener canas ¿Pero podrías modificar el código genético en vivo de tu cuerpo? Sí de algunas partes más allá de lo que hablábamos recién que vas a poder elegir exactamente qué características tenga tu hijo igual que en Gataca en vitro podías elegir dentro del código posible la mejor versión Sí y de a poquito se van a ir detectando qué partes de la cadena del ADN tienen los defectos de las distintas enfermedades que tenemos todo eso es código como código de computadora entonces básicamente gracias a antes por decirte algo para detectar como un pedacito de código y saber si eso tenía que ver con una enfermedad o la otra era un proceso que costaba como si te dijera dos millones de dólares y tardaba un año y medio hoy cuesta 500 y tarda una semana entonces a medida que y ya hay un montón de investigadores que están trabajando con esto hay una complejidad que en realidad cualquiera podría tipo en la película Spider-Man cualquiera podría empezar a jugar sobre su propio cuerpo o sea no es no es no es ilegal digamos si vos querés empezar a jugar con tu propio pero como lo llevas a la práctica o sea entiendo que como que te sacas una gotita de sangre y la la pones adentro de esta maquinita que no sé bien todavía como es pero supuestamente es muy simple y ahí empezás a través de una computadora empezás a decir bueno a ver voy a jugar con esta parte del código genético y esta Cas9 esta proteína que se llama Cas9 va empezando a reescribir el código a ver que pasa si cambio esta parte del código que le pasa a mi glóbulo rojo de sangre o a mi neurona o a mi podría ser la solución de la enfermedad que tiene Hernán por ejemplo de genética si tienes una enfermedad genética si ah bueno ahí más que nunca sin lugar a duda en costo sería muchísimo más económico modificar el código que medicarlo de por vida tal vez no desde ya por supuesto es ir a la fuente entonces por eso te decía que de a poco a medida que así como las computadoras tuvieron la evolución que tuvieron en estos últimos 20 años a través de la ley de Moore desde el 2013 existe este sistema CRISPR es decir no hace nada y así como vivimos esta explosión en la informática de estos últimos 20 años la explosión que empieza ahora es esta de la programación genética y de la biogenética que paulatinamente va a permitir que vivamos por decir algo 300 años o quizás más o quizás menos era como la antisustentabilidad y bueno ahí viene bueno ahora viene justamente donde pega esto con la sustentabilidad si esto ocurre en vez de que seamos 7000 o sea creo que está calculado que para el 2050 vamos a ser creo que 9000 millones de personas si si esta tecnología explota como se piensa que va a explotar capaz vamos a ser 18000 millones porque va a estar lleno de personas de 220 años sería terrible que necesidad igual hay de vivir tantos años coincido con vos pero si agarras a una persona de 80 y le decís che como estás para que te des 50 años más de vida es muy probable que te diga que si la verdad que dámelo pero con esa edad de 80 años o como arreglándolo y que se sienta bien no obviamente que se sienta bien para estar sufriendo no 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 es muy raro parece irreal que eso se pueda hacer coincido pero las pruebas que ya se han hecho todo esto vienen experimentando con ratas y ratones y y vienen vienen encontrando resultados sorprendentes esto está en pañales recién empieza y probablemente sabemos el del 2% o sea lo que está pasando es que está lleno de laboratorios ya chiquitos que cada uno bueno a ver yo me voy a estudiar esta parte del código y rápidamente se va a armar una enciclopedia así como el primer genoma que se terminó de como de decodificar el genoma hace no me acuerdo cuántos años y que costó millones y millones de dólares ahora es como que como te digo cualquier estudiante secundario puede empezar a hacer investigación sobre esto y a medida que todos estos estudiantes empiecen a juntar todo este conocimiento básicamente vamos a entender el así como se conoce muy bien cómo funciona una computadora vamos a entender la programación humana exactamente qué locura bueno suena muy interesante me comentaste que viste unos videos claro hay uno hay uno que es como el crisper para bobos que es el primero que miré voy a encontrar el link y lo voy a lo voy a pasar después tengo que encontrar el link no me lo acuerdo de memoria y después vio uno un poco más avanzado de un congreso que tardaba como dos que duró como dos horas de todos especialistas en distintos temas que están aplicando también esta pero en realidad sería como romper con el paradigma de la medicina tradicional también porque si vos pudieses curarte de alguna enfermedad los antibióticos y las medicinas serían como innecesarios en cierta manera y qué más queremos no bueno pero en ese sentido imagínate lo que puede llegar a ser el boicot y el lobby de la industria farmacéutica contra este tipo de tecnología y ya perdieron porque ya está es una tecnología muy simple muy barata que si bien si bien podemos discutir éticamente si está bien si está mal ya está ya está ya está lanzado esto es como una bola de nieve que ya empezó a rodar es imposible pararla estoy convencido que en los últimos en los próximos dos años no vamos a parar de escuchar hablar de hallazgos así como hoy en día cada 18 meses nos compramos un celular el doble de rápido una computadora el doble de rápido que la que la que la generación anterior creo que dentro de muy poco tiempo cada dos meses vamos a estar escuchando de se curó esto se curó esto se curó el cáncer se curó el sida se curó el ojalá se curó esto lo otro un aumento en calidad de vida pensemos por ejemplo un ejemplo la miles de millones de personas que tienen diabetes seguramente también se pueda resolver bueno seguro que se va a poder resolver la cantidad de personas están esperando un trasplante de algún órgano y que se pueda generar eso por fuera como me comentabas recién correcto así que anotaste C-R-I-S-P-R CRISPR así todo junto CRISPR como si fuese parece el nombre de una subolocina o de de un cereal pero CRISPR CRISPR no me suena algo congelado información congelada veremos interesante interesante y mucho que ver con la sustentabilidad porque que seamos 30 millones 30 billones de personas yo lo que quiero es que haya menos gente no más gente es como la la anti sustentabilidad bueno pero capaz nos pueden diseñar para que necesitemos menos comida y menos oxígeno claro si lo traducís a todo un sistema más como lo es la biotecnología en alimentos me parece interesante hacerlos más duraderos más ricos que se aguanten mayor las distancias si ahí tienen que ser trasladados bueno todo esto viene de la mano también vas a tener crops como se llama crops las cosechas cosechas que van a ser resistentes a la helada a la falta de agua viene así como bueno nuestra empresa preferida de alimentos bio de alimentos genéticamente modificados toda esa parte también va a a mejorar si es la palabra o bueno va a progresar a pasos agigantadísimos si bueno te lo dejo picando si la verdad me queda arrancamos con el programa fui el otro día Toyota Argentina presentó su nada menos que décimo cuarto reporte de sustentabilidad Toyota viene haciendo bueno ya conocés el Mirai el auto a hidrógeno que ya se lo ya se está usando en Japón y en California bueno sin duda es la compañía que veo que está mirando el transporte sustentable no es un tema de automóvil ellos están mirando el transporte sustentable de acá al futuro y entendiendo que justamente el secreto no está en llenar el planeta de automóviles de esto nos va a hablar Eduardo Cromber gerente de responsabilidad social y comunidad de Toyota Argentina muy buenas tardes Eduardo que tal buenas tardes Rodrigo como te va muy bien y vos muy bien muy bien acá en la planta en Zárate se escucha bien se escucha perfecto 10 puntos estoy acá con Romina Maquibón que tal Romina muy bien muchas gracias todo en orden bueno felicitaciones por este décimo cuarto reporte de sustentabilidad que además interesantísimo la verdad la verdad que es un orgullo como les comentaba el día que lo presentamos nosotros llegar al catorceavo reporte sabiendo en las empresas el trabajo que cuesta relectar toda esa información para nosotros el reporte es la principal herramienta de comunicación y desde el año 2003 trabajamos juntamos la información presentamos la información hoy ya los últimos tres reportes los tenemos abutados para darle más transparencia a todo lo que nosotros ahí incluimos así que sí muy contentos este es el reporte 2015-2016 porque nosotros tenemos un año fiscal que termina el 31 de marzo así que ya incluye tres meses de este año calendario ¿Esa es una imposición japonesa? Así es todas las plantas Toyota a nivel mundial tienen un año fiscal diferente al año calendario ¿Y es problemático acá a nivel contable con la Argentina o no pasa nada o es lo mismo? Hay que cerrar dos meses Vos tenés los cierres de balance en la fecha que vos lo tenés justamente nosotros lo que estamos tratando de hacer y justo con este reporte es achicar lo mayor el tiempo a veces nos lleva a que colectar toda la información lleva unos cuantos meses para un reporte y queremos acercarlo mucho a lo que es la misión de los estados contables así que este año creo que es el año que en menos tiempo lo estamos presentando terminamos a partir del 1 de abril ya empezamos a trabajar en este reporte y bueno la semana pasada lo presentamos así que bueno todo un trabajo y un montón de información para que tenga para que tenga una idea la audiencia para armar la información para el reporte participan muchísimas áreas de la compañía hay digamos recibimos 51 reportes de distintas áreas de la compañía que nos van informando datos valores que hay que conjugar en un único reporte así que bueno se trabaja para esto bastante ¿querés contarnos un poco los puntos fuertes o los highlights de este reporte 2015? en este reporte bueno los resultados sin duda de la parte es triple línea de resultados o sea cuando hablamos de los resultados económicos es una empresa que el año que el año pasado investió muchísimo un crecimiento de la planta que casi duplicó su superficie cubierta hoy la planta se hizo se anunció un proyecto de inversión a principios del 2014 de 800 millones de dólares se terminaron el año pasado en octubre esa inversión con el lanzamiento de la nueva Hilux y la nueva FW4 y con la planta casi duplicando su superficie cubierta nuestras ventas muy bien si bien somos la empresa más joven automotriz en Argentina nuestra participación de mercado año a año está creciendo tuvimos durante varios años un 5% de participación en el mercado ya estamos en 12,5 o sea que fuimos creciendo en nuestro mercado interno y nuestra planta que en un 70% está preparada para exportar hoy con una capacidad de producción de 140.000 unidades por año que tiene la planta de Toyota Argentina se puede abastecer casi toda Latinoamérica hay algunos países del Caribe que se abastecen desde la planta de Tailandia y que a futuro van a ser de Argentina y año a año crecemos en destinos de exportación pero principalmente el proyecto de la planta de Toyota Argentina es para toda Latinoamérica ¿cuánta gente trabaja ahí? bueno ese es otro de los crecimientos con este proyecto de inversión se crearon mil puestos de trabajo nuevo y ya superamos los 5.000 empleados en Toyota Argentina así que así que desde la digamos haciendo un poquito de historia la primer Hyrule de esta planta nació en el 97 o sea que estamos por cumplir 20 años de producción y con un crecimiento en la planta que año a año fue creciendo y este último crecimiento de estos dos últimos años realmente es muy importante después yendo a los aspectos ambientales siempre se trabaja muchísimo en todo lo que es el tema de la producción de bajar todo lo que es los consumos energéticos los consumos de agua reuso de agua de hecho el nuevo edificio administrativo ya reusa agua industrial de los sanitarios todo lo que es el trabajo en generación de disminuir la generación de VOC o ustedes para comentarles una planta automotriz la evaporación de los solventes de pintura generan digamos ciertos digamos componentes volátiles se trata muchísimo el post tratamiento de esos gases para emitir lo menos posible de hecho dentro de las plantas de Toyota esta planta de Zarate de Argentina tuvo dos años consecutivos premio de oro a las bajas emisiones se compite digamos a nivel mundial de Toyota claro a nivel mundial esta es una práctica muy buena de Toyota hacer competir las plantas e intercambiar buenas prácticas es algo muy japonés esto entonces entre las plantas se hace lo que se dice los caicenes las mejoras continuas sobre todos los procesos y cuando se aplica un buen caicene en una planta que mejora emisiones mejora todo lo que es digamos el comportamiento de la planta se intercambian entre todas las plantas del mundo para también mejorarla así que en Argentina tenemos muy buena performance en lo que es emisiones también todo lo que es el residuo generado en la planta siempre las plantas automotrices tendemos al cero residuo reciclar embalajes maximizar todo lo que es la logística y el embalaje de partes y de vehículos así que en eso trabajamos también muchísimo y después por la parte social con proyectos muy lindos el año pasado la construcción del área de pediatría nueva en el hospital de Zárate el trabajo con las escuelas de Zárate nuestros programas educativos nuestros programas de educación ambiental y nuestros programas también de seguridad vial con Toyota y vos con muy buen performance y como la estresita es la inauguración el 7 de marzo que todavía corresponde al periodo fiscal que reportamos del centro de visitas Toyota que vos tuviste la suerte de visitarlo dos veces así es así que esto es el 7 de marzo hoy tenemos un sistema que nos cuenta la cantidad de visitas nos separa un poquito por rango de tal y todo automáticamente un lindo sistema y estaba viendo que estamos ya llegando a las 3.500 visitas en lo que va desde el 7 de marzo hasta ahora muchas escuelas muchas universidades muchos grupos en general de interés y de la comunidad de Zárate o Campana que vienen a visitarnos así que eso para nosotros haber abierto la planta a que nos pueda visitar quien quiera pueda ingresar y pueda sumarse o sea dentro del centro de visitas tener los conceptos de lo que es la filosofía empresaria la historia de la compañía y la historia de la compañía en el mundo y después el tour de planta que realmente te complementa y te abre realmente a lo que es la última tecnología en producción la planta quedó muy equipada al igual que cualquier planta de Japón que grande interesante me quedé con lo que estaba diciendo Rodrigo sobre que el objetivo a futuro de Toyota es producir menos autos o imaginar una ciudad con menos autos ¿cómo es esto? lo dijo Rodrigo no lo dijiste vos pero quiero saber ¿qué es eso? ahí estamos y con Rodrigo tengo un compromiso que vamos a presentar en el foro ahora y vamos a presentar un poco sobre lo que es el futuro de la movilidad o sea tenemos un desafío 2050 para el año 2050 en Toyota que se lanzó a nivel mundial a todas las filiales del mundo y es en autos nuevos cero emisión de CO2 o sea que los vehículos realmente ya hay que pensarlos bajo conceptos que no emitan digamos completamente a nivel de medioambiente en esto tenemos Toyota tiene muchos años más de 40 años de investigación el lanzamiento del Prius en el año 1997 vehículo en serie con tecnología híbrida el Mirai con hidrógeno mucho en lo que es transporte de camiones y ómnibus muchos desarrollos así que en eso se trabaja muchísimo también cero emisiones de CO2 en plantas productivas así que ahí también hay que trabajar muchísimo y la mejora de la vida de las comunidades que eso es un trabajo que constantemente hay que hacer y que Toyota siempre no solo piensa en la movilidad porque es el core business pero también hay que pensar en mejorar las comunidades en las que están cerca nuestro para que todo sea mejor y una comunidad sana una empresa sana crezca en una comunidad sana también en eso me quedé en una charla me acuerdo el año pasado habían venido unos norteamericanos a presentar el futuro de movilidad donde hablaban mucho del concepto de compartir autos entre varias familias que en definitiva esto permitiría que haya menos tránsito digamos porque va a haber menos autos en la calle entonces me llamó la atención porque desde un automotriz que ustedes mismos están apostando a que haya menos autos y no más y me acuerdo cuando le planté esto no me acuerdo el nombre del norteamericano me dijo pero este es el futuro no podemos ignorarlo exactamente el crecimiento de la población las grandes ciudades los movimientos no nos van a permitir otra que compartir autos y utilizar también autos mucho más o sea los autos eléctricos cuyo concepto es pequeño y recorridos cortos y dentro de ciudades claro es el futuro vehículos personales vehículos hasta dos personas como es el iRoad que se mueven digamos no tienen ocupan espacios muy reducidos y se mueven dentro de ciudades o el tema como vos bien decís de compartir el vehículo entre varios cosa que todavía en Argentina no se hace pero que es el futuro sin duda algo más que quieras agregar Eduardo una página web donde ver el reporte bueno el centro de visitas para aquel que quiera visitarnos la página tenemos un mail directo ahora vamos a tener a través de nuestra página web www.todio.com.ar acceso directo a un sistema online de reservas para las visitas todavía lo seguimos manejando con un mail centrodevisitas arroba toyota.com.ar escuelas universidades grupos que tengan interés en conocer gustoso lo recibimos hay tres personas que trabajan en mi área que están encargadas del centro de visita y constantemente están respondiendo los mails y digamos armando agenda para hacerlo y bueno ya vamos a estar presente contando un poquito en el seminario también de todo lo que es el futuro de la movilidad nuestra jornada de sustentabilidad de eso está hablando Eduardo si yo quiero ir al centro de visitas con mi familia ¿se recomienda ir con chicos o no se puede? se puede venir con chicos mayores de ocho años van a la planta si no se quedan dibujando en el visitor center y el resto de la familia va a la planta para ingresar a la planta y recorrer las pasarelas aéreas dentro de la planta mayores de ocho años perfecto muy bien gracias por el dato gracias Eduardo y felicitaciones bueno bueno nos vemos hasta luego chau chau gracias estuvimos charlando con Eduardo Kronberg gerente de responsabilidad social y comunidad de Toyota Argentina ser sustentable si pensamos en un futuro mejor hoy realizamos acciones responsables durante dos jornadas los voluntarios de las empresas FCA y CNH industrial que operan en el país ayudaron a construir una nueva realidad para familias de bajos recursos la ONG techo organizó la construcción de 10 viviendas en la ciudad de Córdoba todas fueron construidas por las propias familias y los colaboradores de FCA y CNHI que se sumaron al voluntariado corporativo dentro del programa Compromete RCE que promueve acciones orientadas a la integración de los sectores más vulnerables como parte de las celebraciones por el día del niño AISA lanza el plan AISA más cerca una iniciativa que busca llegar a los barrios y generar conciencia y compromiso sobre la difícil tarea de cuidar el agua y preservar nuestro entorno del 20 al 28 de agosto la empresa se sumará a diferentes convocatorias barriales que tendrán lugar en municipios del área de acción con actividades itinerantes orientadas a los más chicos Metrogas completó en el centro de formación técnica propio de la compañía una nueva edición del programa Instalando Calor Seguro del que participaron en total más de 200 estudiantes se trata de un taller destinado a los alumnos del último año de escuelas técnicas compuesto por 8 jornadas teórico prácticas y dictadas por personal especializado de la compañía quienes se sumaron al programa como voluntarios corporativos en el marco del compromiso de Chevrolet con la comunidad la empresa celebró un año más de trabajo que realiza junto a UNICEF en favor de la educación y la infancia de nuestro país de esta manera la marca del moño estuvo presente en la emisión del programa televisivo Un Sol para los Chicos donde se sortearon dos Chevrolet Onix entre aquellas personas que colaboraron mensualmente con UNICEF Mastercard se ubicó en el puesto 7 en la segunda lista anual Change the World de la revista Fortune que reconoce a 50 compañías que logran un impacto social o ambiental significativo a través de sus estrategias corporativas Mastercard fue seleccionada este año por sus esfuerzos por transformar la entrega de ayuda humanitaria En el marco del 16º edición de Vinos y Bodegas y por tercer año consecutivo La Rural y Bodegas de Argentina llevarán a cabo iniciativas de sustentabilidad a través del programa La Rural Recicla y con la colaboración de las bodegas presentes se recuperarán el cartón y las botellas de vidrio consumidas durante la exposición que luego serán donadas a la cooperativa El Seibo para su reutilización 94.7 La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días la posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo Copyright Todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla La radio encendida La radio encendida Suena Campo Minado Una forma distinta de entendernos De entender la Argentina Domingos de 9 a 11 Campo Minado Con Adriana Balaguer y equipo Arte y cultura para la salud La cultura en su máxima expresión El programa semanal que colabora en difundir las artes la cultura la educación y la salud Conducción General Nora Jordano y un staff constante de invitados especiales Producción y Coordinación General Nora Jordano Producción Ejecutiva Ana Lidas Arcevic Todos los jueves de 17 a 18 horas Conectate con tu lado positivo Conectate con tu lado positivo y entra al mundo de lo posible Escucha Noticias Positivas Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones Noticias Positivas Sumate al cambio Conducción Andrea Méndez Rantam Con Graciela Melgarejo www.noticiaspositivas.org Jueves a las 10 Deportes, economía y campo entrevistas y la intensidad de siempre La pasión nos sostiene en el aire desde hace 13 años Sara y Tomaso y un barrido semanal Tercer tiempo Todos los viernes de 7 a 9 Sentirle el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 945 www.radiopalermo.com.ar Producciones independientes Una y 38 minutos acá en Buenos Aires en este día espectacular volvió está volviendo la primavera de nuevo No, ya volvió ya me dijiste el martes pasado yo ya me la creí Bueno, pero pará ¿Cuándo fue ayer? Anteayer hice un frío tremendo Ya me olvidé Ya te olvidaste Bueno Ahora María Constanza Ferrer integrante del equipo de RC del grupo Telecom y Mariano Malia director regional de desarrollo institucional de Wingu nos van a contar sobre la segunda edición de Tuña Tu ONG ¿Qué querrá decir? Esto es muy canchero Sí, canchero seguro Muy buenas tardes Constanza y Mariano Bienvenidos a ser sustentable acá en el estudio estamos Romina y yo Rodrigo ¿Todo bien? Hola, bien ¿Todo muy bien? Hola Rodrigo Romina Mariano ¿Cómo andan? Ah, Mariano ¿No está en otra ¿No está al lado tuyo? ¿Sí? No, no, no Ah, es como una conferencia Ah, es una conferencia esto Y, pero no por nada son Telecom Claro Y el Ewingu también Bueno Contanos sobre esta iniciativa Bueno, contanos primero cómo surgió esto de Tuña Tu ONG Bueno, les cuento Nosotros hace ya varios años que trabajamos con Wingu Una idea que nació en su momento porque los dos compartimos un poco esta filosofía y esta idea de trabajar con la tecnología para alguna causa social o con el concepto de la tecnología como herramienta de transformación Y a partir de entonces fue que trabajamos con Wingu que con mucho entusiasmo y a lo largo de estos años hemos hecho distintas acciones también con este espíritu de apoyar causas de ONGs Sabemos que hay muchísimas ONGs que trabajan en el país Muchas de ellas necesitan un montón de herramientas tecnológicas que la verdad que fortalecen muchísimo el trabajo diario que hacen lo mismo su gestión diaria y detectada esta necesidad fue que con Wingu comenzamos a pensar en proyectos que beneficiaran a las ONGs que en definitiva el uso de estas herramientas colabora con el crecimiento de cada una Y bueno, tu ONG es una campaña que comenzó el año pasado con la idea de que cualquier ONG dentro del país pueda postularse para recibir un asesoramiento gratuito en diversas herramientas que Wingu ofrece ya sea desde poder desarrollar tu primer sitio web o realizar un diagnóstico tecnológico para ver qué herramientas son las más acordes a tus necesidades etc. Y bueno funcionó muy bien el año pasado por eso este año resolvimos lanzar una segunda edición la inscripción está todavía abierta las ONGs pueden anotarse hasta el 31 de agosto Ok Ah, falta poquito Y quedan poquitos días Una semana Y luego he recibido todos los formularios Bueno, va a haber un comité que lista 15 organizaciones según aquellas que tengan mayores necesidades este año la verdad que para darle un carácter el bien federal estamos difundiendo especialmente la iniciativa en el interior del país Bueno, y las ONGs seleccionadas van a ser aquellas que reciban los servicios de Wingu ¿Cómo las seleccionan? Se va a formar un comité entre miembros de Wingu y de Grupo Telecom y en función a bueno, más que nada la idea es poder dar estos servicios a las ONGs que tengan mayores necesidades de herramientas y que incluso no puedan afrontar los gastos de contratar un servicio como este ese va a ser un poco el criterio Yo estoy a ver entrando a la página a ver si encuentro cómo es ya tengo un montón de ONGs que quiero avisarles que está disponible está buenísimo Hola, hola ¿ahí se escucha? Sí, Mariano ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, qué bien Bueno, ahí yo complemento con lo que estaba contando Coti sobre ese programa que en 2013 estamos llevando adelante y que nos pone muy contentos porque nos permite un poco gracias a la ayuda de Telecom y desde la experiencia que tenemos en Wingu potenciar el trabajo de las organizaciones sociales en toda Argentina y lo que está bueno del programa también es que tiene como una de los criterios de selección tiene que ver con la zona geográfica de las organizaciones para salir un poco de la ciudad de Buenos Aires también y poder apoyar organizaciones afuera de la ciudad y el conurbano así que sobre la inscripción la pueden seguir haciendo desde también el Facebook de Wingu que es Wingu Tecnología Sin Fines de Lucro y desde ahí se pueden inscribir y empezar a participar de este concurso que estamos muy contentos de llevarlo adelante ¿no? Qué bueno ¿Querés contarnos algún ejemplo de los ganadores del año pasado? Sí, claro te cuento el año pasado nosotros trabajamos con una modalidad similar también con organizaciones como te decía no solo de la provincia de Buenos Aires sino que trabajamos con organizaciones de Chaco de Córdoba de Entre Ríos de La Rioja de Salta de Tierra del Fuego de Corrientes de Jujuy o sea que fue como te decía así bien federal y la mayoría de los proyectos que hicimos el año pasado tenía que ver con sitios web y asesoramiento en redes sociales ¿no? Así que más que nada los trabajos que hicimos con un montón de organizaciones entre las que se encontraron el ARCA Argentina Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles Proyecto Educar 2050 y Paya Médicos Asociación General bueno fue a ayudarlos más que nada el año pasado en lo que era comunicación en línea es decir que puedan organizar y tener un marco para armar una estrategia de comunicación ¿no? porque muchas veces es decir las herramientas en línea son gratuitas pero hay que tener como la posibilidad de organizarse para que sacarle mayor jugo ¿no? y potenciar la misión de la organización y comunicar de la mejor manera tanto con los donantes con los voluntarios así que el año pasado fue mucho también de esto de estrategia de comunicación de ayudar a armar un plan de comunicación que permita justamente esto calendarizar las comunicaciones poder saber en qué redes estar y en qué no en cuáles no porque a veces no se falta entrar en todas las redes que hay hoy en internet ¿no? hay que como que priorizar según la misión y lo que querramos comunicar ¿verdad? Claro y Rodrigo yo ahí adjego que lo que hicimos también fue brindar también un asesoramiento a los ganadores del premio Abanderados de la Argentina Solidaria que es un premio que nosotros desde Telecom apoyamos ya desde hace cuatro años y ahí se nos ocurrió digamos conociendo también de cerca las experiencias de los ocho ganadores de cada año son ONG en su mayoría chiquita que la verdad que después de pasar por un premio como Abanderados y ganar tanta exposición la verdad que necesitan muchísimo estas herramientas porque la mayoría de los casos no las tenían y de repente al hacerse tan conocidos recibían un montón de pedidos se contactaba la gente y a lo mejor no tenían ni un sitio web ni un canal de contacto que poder dar etcétera entonces ahí fue que con Wingu resolvimos aportar esto también para ellos que es bueno a estos ocho ganadores de todas las ediciones poder darles herramientas tecnológicas como un extra a lo que es nuestro apoyo al premio y la verdad que la experiencia ha sido buenísima buenísimo querés repetirnos dónde se pueden anotar los que quieren participar sí yo les comento que se pueden inscribir desde la página de Wingu en Facebook nos encuentran por Wingu tecnología sin fines de lucro Wingu se escribe W I N de Nacho G de Gato y U o sea Wingu y ahí nos encuentran y se pueden inscribir desde ahí está bueno esto que decía Coti sobre el apoyo que dimos a organizaciones que empezaban a ganar masividad y difusión y tenían que tener un ecosistema online preparado para que justamente esa difusión pueda ser aprovechada porque muchas veces pasa de organizaciones que quizás logran tener espacios en televisión o en radio etcétera y después quizás no tienen la posibilidad de canalizar todos esos pedidos o esos nuevos donantes o esos nuevos voluntarios que se quieren acercar eso es parte también de lo que hicimos con esto que decía Coti con todos los ganadores de banderados y la verdad que fue una gran manera de ayudarlos a ordenarse y a poder canalizar toda esa ayuda que fueron recibiendo buenísimo felicitaciones Coti Mariano y muchas gracias por acompañarnos bueno gracias a ustedes por invitarnos a estar en el programa y seguimos en contacto perfecto un beso un beso grande a todos hasta luego estuvimos hablando con Coti Ferrer de Telecom y Mariano Malia de Wingu Radio Palermo todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano vos pensás ¿y yo qué puedo hacer? podés cerrar la ducha si no la estás usando usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así gota a gota formar ese poderoso océano si es posible que tu aporte sea una gota en el océano pero sin tu aporte al océano le faltaría una gota es un mensaje de AISA auspicia este programa Banco Provincia Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos estilos de vida y necesidades de hidratación el 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías elegí lo que más te gusta elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola de Argentina creando juntos una diferencia positiva Llegó Más Simple una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología van a poder leer las noticias conectarse con sus familiares y amigos jugar y muchas cosas más no te quedes afuera y conseguirla entrando en buenosaires.gov.ar barra Más Simple o llamando al 147 Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Haciendo un uso eficiente del gas podés reducir el gasto mensual y mantener el calor de tu hogar regula la temperatura del agua directo desde el calefón termotanque o caldera para no tener que entibiarla con agua fría desperdiciando energía Con un uso responsable ganamos todos Este y más consejos en metrogas.com.ar En Toyota fabricamos nuestros vehículos pensando en el medio ambiente Reducir las emisiones y tratar el 100% de los residuos generados son parte de nuestro compromiso Conoce más en www.toyota.com.ar Molinos Lo mejor de nosotros Vamos Romy con la última entrevista de esta tarde el licenciado Rodolfo Tarrabuela presidente de la fundación Ecoconciencia nos va a contar sobre una tecnología que transforma basura en ladrillos y materiales de construcción Me encanta Quiero escuchar todo lo que nos tiene para decir Rodolfo ¿Cómo estás Rodolfo? Bienvenido a Ser Sustentable ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy contento de estar aquí ¿Tenés voz de locutor? Ay ¿Qué? Sí, es verdad ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden Muy bien Contento Bueno contanos de esta tecnología todo lo que lo que evite llevar basura a los rellenos sanitarios es bienvenido Bueno Bueno de lo que se trata básicamente es de utilizar la basura orgánica o sea tú sabes que cuando que la basura domiciliaria la puedes dividir en dos grandes sectores la basura orgánica y la inorgánica Correcto La inorgánica se utiliza para reciclarla en general plásticos vidrios metales se puede reciclar en cambio lo otro concretamente se tira al relleno sanitario La inorgánica entonces lo que hace esta tecnología primero que nada es inertizarla con inertizarlas se le llama a través de un inoculante que es un reactivo químico se le matan todas las bacterias el 99% de las bacterias lo que hace que inmediatamente ni bien entra la basura al lugar de trabajo va a evitar todo tipo de cucarachas va a evitar todo tipo de vectores como ratas o lo que sea porque ya el aroma y la sensación que eso tenía que era el que llamaba a todos estos vectores deja de estar luego se la va rompiendo se la va como amasando y se le agrega un porcentaje menor de cemento y de arena y todo eso también nuevamente amasado se pone en lo que son las ladrilleras cuando hablamos de ladrillos porque no solo ladrillos se pueden hacer y no va a ningún horno eso se fragua como cualquier elemento cementicio y dentro de los 7 a 20 días tenés el ladrillo terminado y es igual de bueno resistente parece que es mejor tiene mejores cualidades tanto en lo acústico como en lo térmico y las mismas cualidades de resistencia esto no está dicho por nosotros que avalamos la tecnología sino por el INTI que hizo todas las pruebas correspondientes ya sea de resistencia ya sea de lo que se llama anticancerígeno y ya sea como de capacidad de aislamiento térmico y acústico ok ¿y cuánto más caro es hacer un ladrillo de estos versus un ladrillo tradicional para el costo a nivel económico entre un 20 y un 30% más económico ah además es más económico si se cierra por todos lados ¿y cuál es el sentido de no usar estos ladrillos? bueno el tema es como toda cosa en el mercado tiene que en principio acostumbrarse el municipio a que tiene ya una solución diferente que la que venía teniendo entonces hay que cambiar una costumbre y por otro lado el constructor que sabe ya que va a tener una variedad más en el mercado más económica que va a ser este tipo de ladrillo tiene un costo menor y se puede utilizar para cualquier tipo de construcción no como me preguntan a veces si es para construcciones sociales no es para construcciones de lujo sociales la que vos quieras no es pero esto lo tenemos tenemos que lograr que lo conozca todo el mundo y si inclusive te digo más como la cantidad es muy grande la que sale imagínate que un pequeño municipio mediano que tenga 30 toneladas de basura orgánica que en general serían 60 toneladas o sea 60.000 personas por día con 30 toneladas de basura orgánica vas a estar haciendo entre 30.000 y 45.000 ladrillos diarios o la planta de la fabricación de los ladrillos o sea en realidad no es tanto el equipamiento que se necesita porque se se fragúa de manera natural tiene que ser trasladable a cada uno de los municipios donde estén estos desechos orgánicos es claro tú fíjate que en general en general los municipios tienen separadora y clasificadora claro lo único que hace falta agregar son 4 o 5 máquinas más que que básicamente son estándar no es que hay que hacer nada especial es estándar lo que lo que se pone o sea el municipio tendrá que licitar y comprar lo más barato o lo más económico este y nosotros lo que hacemos es darle un soporte técnico y le vendemos el reactivo perfecto para mí un tema importante estoy acá intentando encontrar la página de ustedes para entender más y poder compartirlo en nuestras redes sociales y la verdad que no lo encuentro tendrían que hacer lo de lo de Wingu y Telecom que estábamos hablando recién ¿nos podrás decir cuál es la página web de ustedes? no no tenemos todavía bueno tienen que participar del concurso que estábamos hablando antes en la entrevista anterior claro fundamental era un concurso que Wingu y Telecom proveen a ONGs la posibilidad de crearles su propia página web de manejar las redes sociales así que se juntaron el hambre y las ganas de comer acá con dos minutos de diferencia fantástico fantástico entonces buenísimo así que este tipo de tecnología también tiene una ventaja desde el punto de vista climático porque no produce gases de efecto invernadero que sí lo produce el relleno sanitario a través de la producción de metano y por otro lado evita la deforestación del bosque nativo que es el bosque que se utiliza en la quema de los hornos de ladrillo en los montes buenísimo algo más que quieras agregar bueno no te pedimos la página web bueno básicamente si quieren escribirnos a fundación arroba ecoconciencia punto org perfecto ahí pueden escribirnos hacernos preguntas y nosotros enviar y si algún twitter arroba tarraubelia tienen también mi twitter bueno además podemos hacer juntos ponemos los ladrillos estos y paneles solares térmicos para calefacción y hacemos el combo eco absolutamente genial estoy mandando un mail ahora muchas gracias rodolfo por acompañarnos que termines muy bien el día muchísimas gracias a ustedes gracias por llamarnos hasta luego hasta luego estuvimos charlando con rodolfo tarraubela presidente de la fundación ecoconciencia tenemos tiempo para la agenda me parece yo estoy mandando un mail a rodolfo con el dato de wingo fundamental hacemos agenda para saber cuáles son los eventos más importantes que están por venir la agenda de ser sustentable se trata de una segunda edición del thinking sustainable economy sobre infraestructura y tecnología se trata de una jornada presentada por amcham con el objetivo de abordar la actualidad y los desafíos de esos sectores de la economía en la argentina el encuentro será el martes 30 de agosto en el auditorio de accenture julio arroca 777 para más información comunicarse al 011 4371 4500 concurso fotográfico ser voluntario en imágenes fundación itaú invita a profesionales artistas visuales y aficionados a participar del certamen de fotografía pensado para destacar la labor solidaria de los voluntarios durante sus actividades la fecha de cierre es el día 2 de septiembre para más información pueden comunicarse al 41245978 y el primer encuentro internacional de responsabilidad social empresaria de misiones se realizará el próximo 25 de agosto en posadas los interesados en participar pueden escribir a info arroa gsnea punto org 1359 en buenos aires pero parece mentira esta es la hora que se me pasa más rápido todo el día de toda la semana si que bueno si y porque me divierto la paso bien claro que nos divertimos bueno nos volvemos a encontrar muchas gracias a todos por acompañarnos esperemos que tengan una semana sustentable para ver sobre este tema que les decía de la de lo genético componer cr y spr en youtube el primer video que aparece es el este que explica el primero que viste que es medio para apto para todos o el segundo claro el primero es como un dibujo animado que lo explica muy bien muy recomendable así que nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 horas acá por radio palermo en cerce de tabla gracias romi de nada gracias lucas y pao unos genios chau chau hasta aquí ser sustentable un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor gracias a todos d Gracias.